¡Hola, Codramitas! ¿Sabíais que el tercer puesto del crimen organizado a escala mundial lo ocupa la venta ilegal de animales? Pues sí, está justo detrás del de las drogas y las armas. ¡Hola, Codramitas! ¡Suelta más sencilla de lo que crees! Ya que, si no hubiese demanda, no existiría mercado para los ejemplares exóticos capturados. Este tráfico ilegal produce un enorme impacto en las poblaciones de las diferentes especies. Muchas de las especies con las que se comercializa ya se encuentran amenazadas, como los chimpancés o las tortugas de mar. Y otras se encuentran ya en peligro de extinción, como el macaco de berbería o los elefantes asiáticos. A pesar de la creencia generalizada de que nuestro amor por los animales de compañía constituye una de las virtudes más nobles de la naturaleza humana. Los expertos reconocen que se ha convertido en uno de los principales culpables de lo que denominan desfaunación. Desaparición masiva de la fauna en todo tipo de hábitos. Un fenómeno generalizado. En un estudio aparecido en el 2015, planteaban que las tarifas del mercado podrían servir de chivato de alarma para especies que se podrían extinguir incluso antes de que una investigación lo detectara. De forma individual, tú también puedes aportar algo al control del comercio de especies exóticas. Denuncia a traficantes y vendedores de fauna salvaje y exótica ante entidades que se encarguen de su regulación, como fundaciones, policías ambientales u otras organizaciones. En España acudiríamos al SEPRONA. No vayas a circos o espectáculos donde utilicen animales para el entretenimiento de las personas. Aunque si lo prefieres, puedes ir a circos sin animales. Por supuesto, no compres animales silvestres, ya comentaría su demanda y beneficiaría al mercado negro de donde procede. No compres prendas hechas con pieles de animales, pues el método que utilizan básicamente los comerciantes es arrancarle la piel mientras viven por un tema de calidad del producto. Denuncia los casos de maltrato, comercio, cría o tenencia ilegal de animales salvajes a las autoridades. Informa a las asociaciones protectoras. Transmite y difunde la información de la tenencia y comercio ilegal de las especies exóticas y salvajes a tus conocidos, familiares, amigos y demás. Hazte socio o colabora con asociaciones de protección animal. Bueno, codamitas, esperamos que este tema os haya resultado interesante y se convierta en una de las prioridades de nuestra vida. Y ya sabes, si te ha gustado, dale a like y suscríbete.